Brian Torres revela que no regresará con Samara Lobatón, que cumple con su hija pero no asistirá a su nacimiento. Brian Torres no se sintió aludido tras el mensaje de Samara Lobatón en redes sociales donde le pide al padre de una de sus dos hijas que se haga responsable. Y es que el salsero ha salido a decir públicamente que él se encarga del 100% de los gastos de Samara Lobatón, pues ya la conoce y sabe que si no manda un sol lo va a echar en redes sociales. Pago todo al 100%, ojo, no es a media, acá al 100%, ecografías, exámenes y todas esas cosas las pago yo. Dice el depósito de la cuenta de su prima, eso ha sido ayer nomás, 300 soles le mandé. Además, Brian Torres reveló que no piensa regresar con Samara Lobatón, seguro el salsero se siente mortificado que Samara solo le escriba para pedirle dinero y sabe que si no le envía, ella lo va a hacer público. No, eso no va a pasar, no va a pasar nunca ya, no, ya no, estoy bien así. Sin embargo, comentó que en octubre, mes que nacerá su hija, no va a poder asistir a su nacimiento ya que estará en una gira en Europa, pero que virtualmente sí va a dar la cara. Ay, por favor. No sé si voy a estar, la verdad, pero obviamente voy a estar, o sea, pendiente, sí. Samara Lobatón enfurece y lanza fuertes mensajes contra Brian Torres y Jonathan Horna. Samara Lobatón sorprendió al compartir fuertes mensajes en sus redes sociales, los cuales fueron tomados por sus seguidores como una clara indirecta para su expareja Brian Torres, aunque fácilmente también le habría enviado una chiquita a Jonathan Horna. Y es que Samara decidió colocar estos fuertes mensajes en sus redes, que les cuesta ser responsables, si te vas a llenar la boca diciendo que serás responsable, pues hazlo, no solo fanfarrones, comentó Samara Lobatón. Y es que si de algo es responsable Samara Lobatón es de elegir al padre que tiene para sus hijas y obviamente esas decisiones han sido totalmente incorrectas e incluso su segundo embarazo es planeado, pero después utiliza sus redes sociales para quejarse. Hay personas que piensan que siempre estarás para ellas soportando malas actitudes. Con el tiempo te darás cuenta de que alejarte de quienes no te valoran y priorizarte fue lo mejor que pudiste hacer, comentó Samara en sus redes. Ah, pero eso no fue todo. Tío despoticando contra el salsero. Es tan fácil desenmascarar a las buenas personas, no crean en todo lo que dicen. Es muy fácil decir que son buenos o que hacen cosas, pero la realidad es otra. Si te lo tomas personal es tu problema, señor. Tengo cosas más importantes que hacer. Pues al parecer Brian Torres le habría dicho esta excusa. Ah, pero como si fuera poco, ella se creó mamá luchona y metió a sus hijas en este pleito. Tengo dos hermosas princesas de Disney, siempre diré que soy un roble para ustedes. Un día nos sentaremos y diremos que fue difícil pero lo logramos. Ay, por favor, ¿por qué tus hijas dirían que difícil fue si quien decidió traerlas al mundo fuiste tú? Chau!